Las armas bien, bien chidas, pero en lugares bien raros, ¿eh? Y como cada vez que entras al juego salen armas nuevas No, no puedes predecir dónde van a salir los chidos A veces donde te sale una chida, está bien chafas ya después, ¿eh? ¿Te vas a caer? Ahí donde estás, Goka, estaba un güey que te decía que te chingaras el güey que estaba aquí, güey Ah, sí, ya lo maté, lo estoy dando, ¡ay, nija! El pinche güey me trae a cosido, güey, estoy ahí con tu... ¡Ah, lo estoy matando! No, es porque no se puede marcar aquí Bueno, ya despejamos, ahora hay que entrar a la hora hacia la mina, güey Joder, me recabe mi teléfono, ¿está bien? No, es que aquí tiene que haber una máquina, güey Y te compro ahorita de salud, güey, estoy lloriqueando ¿Tú voy a traer el que te regenera la salud o no? Sí Pero ese va a tardar un chingo, como media hora en llenártelo, güey Bueno, a lo mejor no media hora, pero sí mucho Me agarraron comiendo mocos, güey Me agarraron como el de B, güey ¿Van a comiendo mocos viendo una escopeta que es? No, gájame, güey Veinte por no sé qué ¿Qué, güey? Estaba potente la mía, eh Mira, güey, si estoy en mi maquinita se va a tomar más madre Avanza más rápido la... gracias Sí, güey, pues has de ver mejorado con eso, de que te cure a quien esté cerca, güey Ya ves, bestia También tu habilidad te cura, güey Ya estás como nosotros, el único que no se cura con su habilidad es el Goka, güey Que todos nosotros nos curamos con nuestras propias habilidades, güey ¿Algún herido? Vale, que cubre más Que no cubre más ¡Fuera! 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 ¡Handado! ¡Lo voy a disparar! ¡Fuera! 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 Ahora que Dale, comando esa aguilita de Wucca Pache Fenix, güey Fua! ¡Chicharrando cabrones! Y si la mejora puede atacar a varios al mí... En un sólo... en una sola pasada, güey ¿Quieres un poco de esto? No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy reservando una cosa. Dele, cabrón. Sigue reservándonos una cosa. Sigue reservándonos una cosa. Sigue reservándonos una cosa. Si es que se separaron por el lado que no, güey. Me van los refuerzos. Me encanta esta cosa, joder. Te confundí con el nombre, amigo. Está muerto, güey. La torreta de DB cura, güey. Si la pones, tiene escudos. Cúbrete con sus escudos y te cura mientras estás ahí. Y también te puede dar munición si la activas aparte de la munición. Ok. Hay que continuar. Es por acá abajo. Bueno, es por acá, pues. No, es por acá que tiene que ser a trabajar. Chingues, los hace cenizas, güey. 21, ya estamos subiendo mucho de nivel y ya casi estos güeyes ya casi no nos dan experiencia. Mala da la lata que nos hacen, pues lo que nos dan de experiencia. Estamos más en la zona. Pues ya viste, DB, mejorale más eso de la torreta de curarse. Y cada vez que estés moribundo, a la activas, mejorale al máximo, güey. Al 5. Sí, te veo que estará acá abajo. ¡Cobarde! Sí, güey, se me atravesó cuando yo aventaba una granada y la pude tirar hacia abajo. Ah, miren, aquí lleno de armas. Pero está muy obvio, güey. A lo mejor no va a tener cosas chiles. Tiene un riff, no, un round de asalto y una sub. Vámonos con la sub. Con el riff. Yomi, 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 yomi. ¿Y esto qué? Dice usar. Ok, yo sé que puede. ¿Y eso se pegó acá? Activen la... Mira, D.B. Aquí ya estás curado, pero aquí hay de salud, güey. Pensa que hay un par de cosas a eso, que es un de la raza. Ven aquí, si se hable y estar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok, Goka, ya tengo un escudo chido, güey. Aquí se hable de usar, lo uso, y ahí vienes. De hecho, botón de autodestrucción, y ahí vienes. Goka, ¿sigues vivo? Ya te fuiste. Ok. A ver, tu escudo, tíralo, güey. Para darte este chido. Está bien chido. A ti sí te va a servir un chingo, porque es el que más ocupa. Toma. Porque es el único que no se puede curar, güey. ¿Quién agarró el escudo que soltó el Goka? Ahí está. Yo lo agarré, yo tengo nomás poder, pero... A ver, D.B., fíjate si te conviene más este escudo, güey. Aguanta, aguanta. Tu punto, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. A quienes dices, a mí, o a quien? Aguanta, aguanta. Déjame ver. Aguanta, creo que... Tengo uno de 50, güey. Te lo acabo de agarrar. ¿Qué nivel? No sé, pero daña 50. Uno de 27 y uno de 32, nada más que el de 27 se baja el escudo más atrás. Ah, qué bueno. Y espero que le haya puesto a guardar y salir, güey. A ver, a ver, güey. Entonces, ¿qué de qué, güey? Ya se fue el gosque, güey, ya valió por hora. Pero llegamos a un buen punto, güey. ¿Cuál tienes, güey, el fusil? Ya te dije, güey, tengo unos que bajan a 50, güey. Cabrón. Cámbiamela. No, güey. Cuando encuentres uno más chido, te lo doy, güey. Y vamos a tener uno de a 50, güey. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Un buen plan, ¿no? Ya hasta aquí. Pues ya se fue el Gokka, güey. ¿Qué vamos a hacer, güey? Ah, bueno. Ponle pausa. Ponle pausa y salir, güey. Para que se guarde todo lo que llevas, güey. Espero. Le di un escudo bien chingón al Gokka. Espero que no lo haya defecado y se lo haya borrado todo, güey. Porque ese manche escudo estaba chido, güey. ¿Pause y salir? Eh, pause y le da al signo de salir. Ok. Y se guarda tu avance. Bien, limpiamos todo esto. Todavía ni siquiera entramos a la mina, o... Puta, porque es el agua. Hay una escopeta acá. Ah, le voy a dejar de grabar. Ok.